El expresidente Enrique Peña Nieto será padre otra vez, aseguró Moni Vidente, quien dijo que en sus predicciones Tania Ruiz aparece embarazada. La modelo mexicana fue captada hace unas semanas con Peña Nieto en Madrid, España, en donde se asegura que la pareja lleva una temporada viviendo ahí. En su canal de YouTube, la vidente dio a conocer algunas profecías entre ellas relacionadas con la expareja presidencial. Moni aseguró que Tania Ruiz está embarazada y que tendrán un niño hermoso. También, dijo que Angélica Rivera ya habría iniciado un nuevo romance con uno de sus guardaespaldas. Ve el minuto 7 y 7 de la mañana, Enrique Peña. Nieto va a ser papá otra vez. Tania está embarazada de él, va a ser un niño precioso, y me... Parece que Angélica Rivera ya trae nueva pareja, parece que es uno de sus guardaespaldas, no es chisme, es predicción. Dijo, la modelo mexicana se ha visto enrededada en una polémica con Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la revista, Hola, el exmandatario y Angélica Rivera terminaron su relación desde diciembre. Tras semanas de especulaciones y acaparar las portadas de las revistas, la ex primera dama Angélica Rivera confirmó que se está divorciando del expresidente Enrique Peña Nieto, situación que... Lamenta profundamente, lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión... De divorciarme, redactó en su cuenta de Facebook.